Hola a todos, estamos delante aquí en Buobike de una Orbea Alma 29H30 modelo 2015. Un cuadro que como veis es prácticamente idéntico a nivel geometría al M50 o al M30, al de carbono. Llevamos dirección tuppered, igual que el año pasado, y lo podemos diferenciar por la tija de 27.2 contra la de 31.6 del año pasado. Una tija más fina para que absorba más, y unos componentes en XT y en Deore en bielas y SLX en pulsadores. Horquilla Fox, frenos fórmula, llantas Mavic, una gran bicicleta, prácticamente la tope de gama de aluminio. Tenemos solamente la H10 con un grupo XT más completo. Y esperemos que os haya gustado en Buobike, y cualquier información extra que necesitéis, pues ya sabéis dónde localizarnos. Hasta luego, muchas gracias.